Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Vendo iPhone 6 en excelente estado, ningún detalle, 100% de pila, 16 GB, incluye dos fundas, incluye cargador. Ahí voy a ir, en la casa de la pura esquina. ¿Qué color es? ¿O algo afuera? Es como cremosa, cremita. Oqui, tiene mucho corral enfrente. Es la de la pura esquina, wey, nomás que es el que uso yo. Ya sé que lo vendrás a ver, pero yo digo para el show de borrarle las cosas. O sea, por si sí lo quieres. Oye, Cintia. Mande. El cel está fallando, que pe. De la nada la pantalla se puso negra y no se miraba nada. ¿Qué? Y le metí el cargador y se escuchaba que empezaba a cargar, pero no se miraba nada. Ay, qué pedo. Y sigue así. Wey, nete, que a mí nunca me falló nada y lo tenía desde octubre. Sí. ¿No sabes, le cambiaron la pantalla? Sí. No, wey, solo yo lo he tenido. Lo compré nuevo y pues yo nunca se la cambié. Pues sabe, QPP, se me hizo extraño que fallara. Yo lo apagué y prendí con la pantalla oscura. Hasta yo, neta, que hasta estoy pensando. Y prendió normal. Porque te lo juro que a mí nunca me falló nada, wey. Como te dije, es el que yo usaba y lo tenía desde octubre y siempre, siempre se portó súper bien. No, wey, se sigue apagando y el toe shit nunca ha agarrado. Ay, wey, neta, no sé ni qué decirte. A mí nunca me dio lata con eso de que se apaga. Y sí está así. Le dije que sí agarraba, pero no agarra. Y, QPP, ¿cómo le hacemos o qué? Porque no, wey, trae esas cosas y pues nada más no. Hubiera sabido que se iba a estar apagando y que no agarraba el toe shit. Pues no sé. La neta que yo no tengo el dinero. Como te había dicho, lo vendí para comprarme otro yo. Véndelo. No, pues no, wey. ¿Cómo voy a venderlo si se apaga cuando se le da la gana? Y no me van a dar lo que yo te pagué. Pues si quieres lo vuelvo a publicar yo. Igual solo para que recuperes el dinero. Pues ofrécelo y me avisas. ¿Qué onda, wey? ¿Qué pasó? El Chris va llegando a tu trabajo y anda muy enojado, la verdad. ¿Qué onda? Wey, pues la neta no sé ni qué decirte. Ya lo ofrecí otra vez y no sale. Sinéndote, sincera. A mí nunca me dio lata con eso de que se apagara. Y yo lo volví a publicar. Y eso para que ustedes recuperaran el dinero. Y tampoco para ya no quedar mal con ustedes. Y evitarme problemas. Ya lo ofrecí mucho, pero no sale. Pues mal, ya quedaste, wey. Con el simple de hecho de decir que no tiene ningún detalle y que sí los tenga. Y nosotros nos hicimos confianza como te conocemos. Y pues el peor es que no son 100 pesos. Y el CLT siguiente empezó a fallar mucho. Y pues el Chris anda muy encabronado que quiere el dinero. Y pues nosotros no nos vamos a poner a venderlo así jodido. Y la neta va a ser otra bronca con alguien más si los vendes. A menos que lo vendas mil pesos diciendo que se apague, que no sirve el toe shit. El único detalle que tenía era el de la huella. Yo ya tenía seis meses con él y nunca me falló. Voy a ir a un empeño a ver cuánto ofrecen por él. Pero ya sería hasta mañana, pues ahora está todo cerrado. Pues a ver cómo le hacen, ese no es mi pedo. Pero ocupo el dinero, a mí no me lo regalan. Y para haberlo tirado así a la basura, pues no. Me avisas cuando lo tengas y espero que sea pronto.